Son las diez No pensé que echaría tanto de menos verte sonreír como cada amanecer Y sigo esperando oír tu voz todavía viéndote Encerrado y sin razón y no sé, no sé Todavía son las diez Son las diez Es temprano para creer que ya no estés Que entre la tierra y el cielo siga Manteniendo el equilibrio Para no caer Son las diez Y apenas me he podido convencer De que no fue frío y sin mis ganas De que un día despertara Y abrazarte otra vez Y sigo esperando oír tu voz Todavía viéndote Encerrado y sin razón Y no sé, no sé Todavía son las diez Todavía es Y sigo esperando oír tu voz todavía viéndote Subir tu voz, todavía viéndote, encerrado y sin razón, y no se lo sé, todavía son las diez. Subir tu voz, todavía no se lo sé.